Oh... Oh... Get down! que pasa por ahora si que le estamos de vuelta con ARK survival revolver y bueno os gustó el primer episodio no tuvo tampoco algo tan esperado pero como es nuevo vamos a darle una oportunidad para ver cómo avanza esto vale bueno ya sabéis que el primer episodio tampoco que se pueda decir que que se hizo mucho por eso vamos a dar otra oportunidad vamos aquí a ver si me hago rápidamente una una choza donde pueda digamos que dormir y la camita y demás porque si no me van a comer vivo y ya tuve mi primera muerte y paso de morir más veces así que vamos a darle caña a esto rápidamente coja madera voy a mover algo vale para tomar por culo joder tío ya me he reventado esto No sé cómo estoy de tema. ¿De tema? Esto es ¿Cómo estoy de tema? Vale, esto es un fondo. Esto es la plataforma, pues mira, a ver si me... Una más. Se falta mucho, se falta mucho, 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 mucho. Mucho touch, mucho wood, mucho touch, mucho wood. Si vamos a picar todo lo que podamos. Ahí. Muy bien. Tengo mucha calor, dice, hijo mío, para que no sabemos si que hace calor. Si que hace calor. Vamos a subirnos. Pues mira, costumbre. Para estar guardadito. Para estar guardadito. Ahora mismo, mientras que no se vea ningún carnívoro grande. Podemos salir... Bueno, carnívoro grande también es mamífero grande, agresivo, cabrón. Porque, por ejemplo, el triceratón no es agresivo. No se que te vaya por ahí y lo ataque con mala hazaña. Vale. Estoy por ahí. Ya está. Esa es la mierda manera que me ha dado esto. Tengo la guitarra. Tengo la guitarra. Tengo la guitarra. Vale. Vale, perfecto. Cuatro. Vale. Voy a hacer una cacica de cuatro. Vale, le voy a hacer aquí Ahí 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 Y ahí, perfecto Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Tengo una más que una Esto y me hace falta mucho de eso, por cierto Niña, pues puedo hacer más Me hace falta Fever Joder, vamos a buscar Fever Otra cosa no queda Fever, ¿qué has cogido aquí? Fibras Vamos a coger fibras rápidamente Ahí, dámelo todo, papi Dámelo todo, papi Y así de camino cogemos pues algo de frutita para comer y vamos a tamear un herbibro Que la opción sería tamear unos cuantos dinos en la... Lo que sería en la fuera de... No nos vamos a dormir Por si algún no se muene forruco que tengamos con que defendernos, por lo menos que se vaya a por ahí Unos cuantos dinos, yo en mi otra partida tenía unos cuantos dinos Fosaurios Y ya os digo, que viene bien para poder defenderte en el caso de que venga algún cabrón O incluso si va a atacar un herbibro o algo, te ayudan Hasta el punto en todo que se lo cargan, pero bueno Bueno, yo ya tengo ganas de fibra Ahí Y esto me lo llevo Esto me lo llevo Y esto me lo llevo Bueno Vamos a ver Hay que poder llevar peso La pantaca que no me lo he hecho aún Y la ropita Y ahora mismo, yo creo que ahora mismo no voy a mirar nada más Buden Pared de madera Pared de madera Pared de madera Pared de madera Bueno Ahora mismo con lo que tengo Bueno, sí, podría hacerme una pared de madera Podría hacerme una pared de madera Que va a aguantar más que otra cosa, la verdad Vamos a craftear, a ver ¿Qué tengo por aquí? Esto es lo que voy a hacer Pero a ver las paredes de madera que me pide Me pide madera 40, tú dirás No pide nada el cabrón Pide mucho de madera Y esta pide Menos Pues mira Pide mucho, mucho track No pasa nada Es algo fácil de pillar el track Tampoco es que sea muy complicado De pillar Es usar pico para esto y ya está De comida estoy grave, creo yo De comida estoy grave No me gusta meterme mucho en esto En lo que es El bosque Una vez meted al bosque Y así de la nada Mira, mira, mira que habita Me salió un tirano Y me Vamos Me cae en su Entro 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 Cagable Me pongo a pensar Digo, ¿qué hace que un tiranosaurio Que imita? Craftea Un, dos, tres Sí, me va a hacer falta bastante Craftea, craftea, baby Craftea Ahí 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 La entrada Por aquí No, por aquí Ahora lo mismo hago La entrada Tampoco pasa nada Tampoco pasa nada Vamos a dejarlo así que ahora mismo Bueno, no se puede desmontar, ¿verdad? Porque he hecho He hecho de sobra He hecho de sobra Y no sé si se puede desmontar No se puede desmontar, creo Ahora me hace falta El techo El techo El techo El techo ¿Qué? Esto me hace falta Como normal Me hace falta Fibra y demás Que me queda Para prender Que me venga bien Ahora mismo Que me venga bien ahora mismo Que me queda prender Esto Wooden Spike Vamos a dejarlo así Sí, porque me voy a quedar Sin madera Y me va a hacer falta Reparar El tema Así que Vamos a darle caña Me va a hacer falta Reparar Esto Así que Y tengo que hacer techo Tengo que hacer techo Para guardarme dentro Y ya ahí Me va a buscar Mis farillos pequeños Para poder Así me la cama Ya con la cama No tengo peligro Si muero En realidad El problema De morir Es que aparece En el quinto pino ¿Sabes? Eso es lo malo Eso es en realidad El problema de morir He encontrado Donde estaba Bueno, bueno Con cuidadito La verdad es que La otra partida Morí nada más que un par de veces Y fue porque Me hicieron una puta emboscada Trabaló hace rato Quise acapar Perder en el norte No sé Vamos Y Andero más grande Fui a la caza De una tortuga De esa gigante Que no me acuerdo ahora Como se llama Para pillar comida Y quería tamear una Pero vamos Estuve al lado Estaba esperando Esperando No se tameaba No sé que Pues ya pasó Y al final Lo mandé a tomar por culo Digo, mira Que le den por culo Que tampoco hace falta De todo Mira, ahí hay Un paracelolopo Y un tercerato Paracelolopo Me daría para poder moverse Primero hace falta Poder Hacer lo que Es la mierda Esa Para poder También Lo que Es la fecha Menosa Tengo otro pico Una cuenta ¿Puedo sellar el techito? Sí Puedo sellar el techito Vale Vamos a hacer el techito Nada más que uno Me pide Me pide Touch Vamos a coger touch Tampoco pasa nada Está lleno Ya toma por culo El día Lo que me hace gracia Es lo poco que pilla De un gran árbol Lo poco que se pilla Es que coge un árbol Lo hace Y pilla muy poquillo Debería de subirle yo eso Debería de subirle Que sea un poco más real Coño Si coge un árbol Lo tira Que menos Que pilla un montón De tal Vamos Yo coge un árbol Lo tiro Y tengo madera Y tengo tal Para reventar Que estas son como Fibrilla Para poder Es como cortecilla Como yo que sé Vamos Que menos Digo yo Ya para aprender Ahora mismo Voy a dejarlo Si me han desbloqueado Nueva cosita Para chute Y demás Pero voy a esperarme Voy a esperarme Mira ya puedo hacerme Esto El arco Perfecto Esto si El no se porque me interesa El arco Me interesa El arco Para poder hacer flechas Fechadas Que duerman Si me explico Muy bien lo se Bueno Estructura Bueno A ver si podemos ya Que han llamado Las puertas Como 5000 veces Epa El problema Es que si le doy Iba a correr Cabrón Vais Joder Vamos a correr Joder 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 Pues a mejor Pillarse La flecha Psicotrópica Como yo la llamo La flecha La flecha Psicotrópica Para poder Tamearlo Pero bueno No pasa nada Vamos a poner el techo En unir rápidamente Primero no me que atras Tengo que pillar Más techo Eso Eso Está claro Que techo Más abajo Si 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 Porque Me gusta Si Que no pueda Insartar Que me clave La cuberna Arriba Bueno Vamos a pillar La mierda Para hacer el techo Que nos llueve Que nos llueve No mojamos Eso Por ahí Eso Por ahí Ahí pica Ahí pica Ahí pica Pikachu Cágate Encima El cabrón Se caga Así que Toda Madera Pide poco El techo Lo que me pide Son fibra Son Tracks De asa No fibra Tac 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 Tu como al final Tanto meterme En el bosque Me vea ya un susto Tu tanto meterme En el bosque Me vea ya un susto Eso Es obvio Eso es obvio El techo Que me pide más El techo Ah que no tengo fibra Ah que me falta fibra Anda guapo Y yo aquí Es para irla Vamos a coger fibra Vamos a coger fibra 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 Narcóticos Eso es otra Te encuentro Un montón de plantas Y de repente Te da una mierda fibra Pero bueno Que polla allí Oh tía Oh tía Oh tía Corri 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 Que quiero que me los reacto de estos hijos de puta Mierda Es un super happy me los reacto Esto como el beber agua para mi Es una aventura Bien, ahora no hay profundidad para beber agua Me de agua, hombre Me van a reventar, me van a reventar, me van a reventar Ahora estoy deshidratado No hay profundidad Yo no puedo, me cago en la hostia Aquí si, más o más Bebe agua y cabrón Dios, me tiene preocupado el tío ese Me tiene preocupadísimo Y como ve, me revienta Tengo que recordar que si brillaba sin dinosaurio Porque es un boss, es un super cabronazo Voy a lo que voy rápidamente Tampoco es que yo tengo Hasta que tengo hambre, normal Ahora, ahora, ahora un problema Habrá un problema, porque Estoy emayao Estoy emayao Y no hay nada realista que pueda casar rápidamente Pero bueno, ahora mismo con las frutas puedo Intentarse algo Quiero llegar a la casa Puta, aquí está muy cerca el cabrón Yo también he hecho de puta madre Como he puesto el techo, será posible Son drapo ya ha sido Vamos, he puesto el techo de puta madre ¿Sabéis? Me va a venir Me va a venir y me va a reventar seguro Me va a venir y me va a reventar seguro No estoy viendo yo Bus repelente, no me hace falta hacer lo del veneno Estimulante Narcotic, quita Narcotic Tinto Berry Vamos a comer estos Tintoberry Que podamos Tintoberry Vamos a comer estos Tintoberry Dios mio En serio he hecho yo esto Vaya Vaya denigrante por mi parte, no? Uy Uy Ay De buena mierda De buena mierda Joder Dime que puedo Dime que puedo, dime que puedo, dime que puedo, dime que puedo Dime que puedo, no puedo, no, 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 no ¿Dónde lo tengo? No Al final me viene y me revienta la verdad Y me revienta Al final me viene y me revienta No hay 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 de esto yo también he hecho esto de puta madre sabéis me cago la odia yo también he hecho esto de puta madre viva yo viva yo y mi circunstancia no puedo repararlo ponme un poco esto y esto lo pongo aquí y para la cama que me falta para la cama que me falta, para la cama me falta me falta apoyar a tu, matar, 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 matar mucho voy a traer, solo queda esperar a que pase la noche lo más rápido posible muy bien, la acabo por encima, era la re hostia, eh era la re hostia no se ve que yo, de arquitecto, pre, oh dios que esta aqui oh dios, oh dios, oh dios, no, por favor no quita aqui el cabro ya sabía yo que se iba a sacar si, que se va a sacar oh dios, que dài No me puedo hacer ni una camita normalita Que no me rompa esto, cabrón Que no me rompa esto, ojo de puta Ay, que lo ha roto Que lo ha roto Que lo ha roto ¿Por qué a mí? Ahora tú Ven Te voy a dar control Acá, ven, ven Ven Se ha ido No se ha ido, vuelve Ay, 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 ay Ay, me ha roto ya del todo Ahora que hago yo Ay, 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 ay ¡Ay! ¡Ven hijo puto! ¡¿Dónde he salido?! ¡Vámonos para allá! ¡Veita el cabrón! Si que, si que va a ser imposible Si que va a ser imposible Va a ser imposible Se la ha metido en la cabeza De que tiene que estar por ahí De ahí va a estar Eso ya me pasó una vez Y que no, y que no, y que no Y que como usted vea Como usted vea, corre Corre no, venga no puede correr Corre más que tú Tampoco hay ningún tricerato al lado Que le pueda hacer frente Que si eso vea el tricerato Lo va a atacar Y el tricerato se va a defender Por qué no quiero coger mi cosa Si coger mi cosa Voy a ir a otro lado Me voy a ir enfrente Y me voy a otro lado Y es que me va a ver Me va a ver Pues pues yo no Mira ahí está Ahí está mi casa Bueno la vamos a dejar aquí Vale Yo ya intentaré coger la cosa Y me iré a otro lado Porque esto Esto con el cabrón Y se irá abajo a pase imposible Esa es la habilidad favorita Y espero que os haya gustado Esta aventura De aquí La pretoria Y el tricerato encolcado Porque bueno Tienen encima Cuatro rayas Mira el cabrón Mira tú como al final Al final me van a tragar Seguro no Segurísimo Come and get it ¡Suscríbete!